Llegaré por los caminos, saludando a los encinos, a ese viejo encino que me dio crecer, madera noble a quien traí en mí. Pasearé por los días, las espigas, los fajas, toda mi familia como en la niñez, días felices a quien traí bien. Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, olor al aire y a la tarde acercer, los agredores que encantan bien. Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Tengo en la plaza, amor, en placer, aquí te canta mi corazón. Morte claro, sur oscuro, aguacero que vendrá seguro, Cerro de la Virgen colonizado, casa de madera leña en el fogón. Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Trae bien trigo maduro, trae bien el aire puro, Gracias por ver el video.